A mí Milly, Milly, a mí Milly bailando Ah, espera, sí tenía un baile Mi hermoso Davenki me puso un baile en este, en este avatar A ver, esto Esto Ah, eh, bueno, este no era, pero es que estaba bien, dice, bonito, ¿verdad? Listo Ay, perdón Ay, perdón, otra vez Ahí va Bailecito El único bailecito que tengo en este avatar Así voy a andar con, dice, tiran, así voy a andar cuando tengo patas, patas Oigan, sí, la razón de por qué tenemos estos óculos es para mejorar y tener patas próximamente Ay, se ocupa ya Próximamente vamos a intentar tener patas, chal Vamos a tratar, con todo respeto O me gocía Tratar de tener patas Eso que... Ahora lo tengo que cambiar Quatаю